hola hola yonkis de rise of legends aquí senda y ya os lo comentábamos ayer ya es el tema de los últimos de las últimas semanas el tema de que viene es un wukong vale un personaje que muchos medios comentado en vídeos anteriores que ya lo conocéis que es una copia de otros juegos que todos los juegos lo han puesto y es cierto es un personaje que está en infinidad de juegos porque es un personaje que como es parte de la mitología china pues es un personaje que aparece en muchos sitios y que siempre combina muy bien con todo este tipo de juegos donde hay personajes jugables entonces ahora llega el momento un poco más tarde que pronto de que llegas un wukong a raid tenemos el anuncio tenemos la confirmación y hoy os traigo la primera filtración del tipo de campeón que va a ser del tipo de personaje que va a ser y lo que puede ser capaz de hacer vale esta filtración o estas imágenes que os voy a enseñar no voy a hacer como otros creadores de contenido que cortan a col al pobre colbro gaming de la imagen yo lo he puesto aquí en alguna de las imágenes que veréis vale y es porque a fin de cuentas pues el vídeo la filtración fue suya o el primer vídeo que descubrimos algo al respecto que yo sepa fue suya vale se ve que rondaba por ahí un vídeo por youtube donde un vídeo que yo no tengo por cierto se ronda un vídeo por youtube donde era una especie de promoción de promo vale por una especie de cuenta nueva que enseñaba un poquito el juego con un con un código qr para que os bajáis el raid directamente al teléfono pero básicamente dentro de este cuenta dentro de esta cuenta falsa por así decirlo con la promoción de sun wukong que lo tengo por aquí apuntado empieza el día 22 de agosto o sea empieza la semana que viene hasta el 23 de octubre vais a tener casi dos meses de login de día de campeón del login diario de siete días para conseguir a sun wukong y ya os digo de la semana que viene hasta agosto y por las imágenes que tenemos son totalmente gratis vale voy a venir por aquí voy a quitar raid voy a poner las imágenes aquí tenéis la primera imagen aquí tenéis aquí tenéis a colbro gaming vale que como digo hasta donde yo sé es la primera persona que hizo el vídeo al respecto así que el crédito del leak es para él y en este caso pues podemos ver a sun wukong en cuestión el vídeo original no lo tengo no lo he puesto porque ya lo han tirado entonces ya no puedo no os puedo enseñar cómo se veía dentro del juego pero si queréis ver un poquito más básicamente son las dos imágenes importantes son esta y la siguiente que os voy a enseñar pero si queréis ir a ver el vídeo original de cold brew pues lo tenéis en su canal y aquí lo podremos ver vale podréis ver sun wukong de afinidad de los cambia pieles vale de afinidad verde legendario obviamente aquí tenéis la skin y aquí podemos ver un pelín los stats menos mal que el código qr nos tapa stats que no son tan importantes como lo pueden ser el hp el ataque la defensa y la velocidad pero por lo que podemos ver pues se trata de un personaje de tipo ataque bastante estándar la vida no está mal el ataque está tirando un pelín por lo alto hay campeones de 1600 1700 pero no está mal tirando por aquí por lo alto y una velocidad de 105 esto me da que pensar a nivel de compararlo con por ejemplo ronda vale que también fue un personaje con exactamente las mismas características con exactamente las mismas condiciones estaría creo que dentro de bárbaros mismas características mismas condiciones no no está en bárbaros está en edalgo aquí la tenemos vale más o menos un pelín menos de vida un pelín menos de ataque un poquito más de defensa pero un pelín más lenta que ronda pues para ser un campeón de gratuito de siete días de login diario pues estaba bastante bastante guay y se la ve de vez en cuando en arenas en este caso pues tenemos como digo la primera imagen de wukong que es esta a nivel stats los podéis ver aquí a nivel de multiplicadores todavía no lo sabemos y la otra imagen importante vendría a ser esta vale que ésta es en este caso el el che es vale la caza de sun wukong y podéis ver pues durante los siete días de login el tipo de cositas que nos da así como una pequeña una pequeña no filtración pero un pequeño resumen de lo que harían sus habilidades podemos ver que tienen tres habilidades y tiene una pasiva vale lo mismo lo podéis ver con esta otra imagen tres habilidades una pasiva y en este caso pues un aura de velocidad que no sabemos si es para arena si es para mazmorra si es para todas las batallas pero tenemos un aura de velocidad y en este caso pues podemos ver eso tenemos las tres habilidades que vendría a ser una uno donde ataca a un enemigo con el palo vale le pega al enemigo con su barra con su barra con una probabilidad de aturdirlos no sabemos porcentajes no sabemos el multiplicador no sabemos si hace algo más pero en principio lo principal nunca mejor dicho es una turdir en base luego como a dos nos dice que golpea con magia con diferentes efectos basados en si el objetivo sobrevivir sobrevive o no además aquí hay una falta ortográfica vale pone survies y debería ser survives pero básicamente no sabemos si es golpe individual no sabemos si es golpe en área no sabemos cuáles son estos diferentes efectos por ejemplo podrían ser imaginados a niveles de efectos de si el enemigo sobrevive es si el enemigo muere ataca en área o si enemigo muere pone bloque a revivir o si el enemigo muere pues por hace otra cosa o si el enemigo no ha muerto pues obtiene barra de turno o si el enemigo no ha muerto hace otras cosas vale entonces no sabemos cuáles son esos efectos yo supongo que si el evento este empieza el 22 vale empieza la semana que viene hoy en el momento de subir este vídeo estamos a miércoles pues esto empezaría el martes de la semana que viene vale el martes o el lunes no sé exactamente cómo lo va a hacer plario pero por lo que nos comentaba cobrío empieza el día 22 y en este caso pues ya os digo esto es lo que tenemos a ver si se filtra algo más a ver si plario nos da algo más de información realmente para conocer un poco más este personaje los próximos días y colados continuando con las habilidades pues tenemos una 3 que dice que roba todos los bufos enemigos luego les ataca junto con clones místicos aquí esto ya no sé qué es vale muchos comentáis en el vídeo de ayer el tema de que wukong en muchos juegos pues crea con varias copias fue exactamente lo mismo que comenté en el vídeo de ayer vale que aparecía el coming soon aparecía un wukong y detrás de las letras del coming soon aparecían pues varias copias más de wukong y podemos ver que quizás por aquí vayan los tiros no sé si no sé si pasivamente o de alguna manera con sus habilidades cuando ataca crea clones esos clones no sé qué hacen no sé cómo aparecen no sé si los clones místicos no son campeones nuestros no tengo ni idea vale pero aquí en base a lo que nos pone por aquí y en base a lo que vimos en la imagen de ayer pone que es un limpiar en área de bufos y luego ataca con clones enemigos pero con clones místicos en este caso estos clones podríamos entiendo yo considerarlos como si fuera una carga vale como esos otros campeones como lo natal y como card y el que pone ataca junto a otros aliados yo creo que tiene algo que ver por ahí o a lo mejor no a lo mejor simplemente pone ataca con clones místicos estos clones místicos son simplemente una animación habrá que esperarlo vale son simplemente teorías de cómo podría ser esta habilidad y finalmente como pasiva esta es una pasiva bastante interesante y nos dice que se revive a sí mismo tres turnos después de morir con full hp aquí además no pone full pone rule hp aquí los de plarium o quien sea que haya hecho esta imagen pues aquí se han colado dos faltas de ortografía bastante feas y como digo pues no sabemos qué más hace esto está capeado aquí vale no nos dice nada más por aquí abajo no sabemos si hace algo más es un escriban una esquina más compleja pero bueno un revivir automáticamente a los tres turnos es la en este caso pues sería la primera pasiva que hemos visto de este tipo normalmente un campeón que revive revive porque lo revive otro campeón o porque a la hora de morir tenía un bufo de revivir al morir pero bueno en este caso podemos ver que estas son las tres a las habilidades y la pasiva del sun wukong también hemos visto la skin en civil campeón y podemos ver que por el camino nos van regalando o en este caso nos regalan set vampire y luego finalmente pues aquí podéis ver algo con con su pequeña skin además yo creo que esto es simplemente que los veis de 4 y 5 estrellas simplemente porque el vídeo original de donde sale esta imagen era de una cuenta que estaba como nivel 19 o por ahí entonces yo creo que al menos con ronda fue así los estrellas y la rareza de los objetos se amoldan un poquito acorde a la cuenta no le van a dar objetos de 6 estrellas legendarios y míticos a una cuenta de nivel 10 entonces por aquí iría a los tiros vale y tendríais lo del sun wukong os pongo otra vez para que lo veáis el tema de la skin o cómo parecería el personaje dentro del juego así como los stats y como digo laura este de velocidad que no sé para qué es y dicho esto pues esto va la información toda la filtración que tenemos estamos a la espera de que plario nos diga más cositas en los próximos días y como digo si queréis ver un poquito más al detalle o queréis ver otra opinión de este personaje pues ir al vídeo de cold brew que es quien filtró esta cosita dicho esto muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo y hasta luego